Y mientras tanto el teatro, un programa producido por Teatro Club y gracias al auspicio de Durk y Amor, Chocotecas, Bombones y Trufas, Monturas de Marca, Monturas Osalmicas y de Sol. El programa va a empezar. Por favor aquí sí están autorizados a tener los celulares prendidos. Comenten, compartan y den like al video. Bienvenidos al teatro. Bienvenidos a Teatro Club. Y recuerda, quédate en casa. ¡Ajá! ¡Estamos! Programa número 31. Hola, ¿qué tal? Un saludo enorme a toda la comunidad, a todos los amantes del teatro del mundo y por supuesto a los amantes de aquí del teatro de mi querido Perú. Bienvenidos a Teatro Club. Por favor, Chiri, los aplausos para toda esa gente que se está conectando. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Chiri? ¿No te quedas dormida? Bien, hoy día, 29 de junio, feriado aquí en Perú. Gracias por conectarse a Teatro Club. Y quiero, bueno, quiero primero comenzar, como siempre, contándole a la gente nueva que recién se está conectando, bueno, que Teatro Club tiene seis años haciendo difusión de las artes escénicas, en especial en todo lo que es teatro, aquí en nuestro querido país Perú. Y de lunes a viernes estamos haciendo entrevistas virtuales a las ocho y media de la noche con toda la comunidad de teatro, con toda la comunidad de las artes escénicas, para que nos cuenten qué cosas se están haciendo, porque hay talleres virtuales, hay teatro online, hay emprendimiento, gente que está haciendo emprendimiento, y todo tipo de actividades que se están haciendo. Bueno, en esta época de pandemia, ¿no? De cuarentena, el teatro avanza, las artes escénicas avanzan. Y bueno, pues, tenemos entrevistas a las ocho y media de la noche aquí en Teatro Club. Y eso es gracias a nuestros auspiciadores, así que por favor, comencemos con nuestro primer auspiciador, por favor. Dulce amor, para cualquier ocasión, para regalar, para ti, para este frío que se apremia, dulce amor, chocotejas y bombones, te ofrece los mejores sabores, pecanas, pasas borrachas y lucma. Ajá, ¿quieres endulzarte la vida? Dulce amor, un antojo a tu paladar. Bien, monturas de marca, nuestro segundo auspiciador. Nos brindan las mejores monturas oftalmicas y monturas de sol, nuevas y originales. Todos sus productos son de acetato, 100% tienen garantía y sus precios son de distribución a nivel nacional. Encuéntralos por Facebook e Instagram como Monturas de Marca. Síguelos y que tus ojos disfruten de lo mejor. Gracias a nuestros auspiciadores por apoyarnos aquí en Teatro Club. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por apoyarnos. Hoy estamos en el programa número 31 acá de Teatro Club y son 106 días de cuarentena en el Perú. Hemos llegado a 106 días, 282.365 casos confirmados con COVID aquí en nuestro país. El gobierno confirma reanudación de vuelos nacionales y transporte interprovincial en el mes de julio. Los afiliados de las AFPs podrán retirar el 25% sin seguir cronograma según su DNI desde julio. Y mientras tanto, en el teatro, ¿qué está pasando en el teatro? Pues bueno, la gente se está reinventando, la gente está avanzando. Y hoy vamos a enterarnos un poquito sobre la compañía flotante. Y para ello tenemos de invitar a Azul Borenstein, directora de la compañía. Así que por favor, Chiri, quiero unos fuertes aplausos para nuestra compañera. Así que fuertes los aplausos para Azul Borenstein. ¡Azul! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. No, gracias a ti por habernos permitido hacerte esta entrevista, esta conversa, porque en verdad sabemos que la gente del teatro, la gente de las artes escénicas, la gente de la cultura, de las artes, no para. Y está avanzando. Y está avanzando. Y en esta ocasión, bueno, la compañía flotante tiene sus talleres. Correcto, van a sacar sus talleres a partir del 6 de julio, ¿sí o no, Azul? Exacto. Exacto. Perfecto. Empezamos con nuestras experiencias de juego, arte e imaginación en casa. Son unas experiencias de arte diseñadas especialmente para este momento, para poder seguir cuidándonos y para enriquecer las posibilidades de juego y de encuentro entre los más chiquitos y sus más psicofás. Perfecto. Ahorita, ahora vamos a hablar sobre los talleres de la compañía flotante. Pero primero, cuéntame, Azul, ¿cómo nació el amor al arte en tu vida? Cuéntanos un poquito, queremos conocerte, ¿cómo nació ese amor al arte? Bien, las chiquitas dicen que dibujaba todo el día. ¿Ya? Que me gustaba mucho probar conversaciones de colores y dibujaba y dibujaba y yo también lo recuerdo así. Y crecí, crecí dibujando y mi mamá de a poquito se dio cuenta que me gustaba mucho la pintura, me llevó a hacer cursos de pintura y dibujo, hay un que otro museo. Después me di cuenta que me emocionaba enormemente y terminando la secundaria me di cuenta que quería formarme en relación al arte y que me gustaba mucho la disciplina. Me gustaba mucho la pintura, me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho la danza, me gustaban mucho los títeres. Y encontré en la escenografía un espacio donde crear en relación a todas las partes. Ah, perfecto. Tú estudiaste entonces escenografía. Sí, yo me formé en la Escuela de la Cargo en Argentina, en Buenos Aires, que es una escuela de bellos artes, cinco años. Y después seguí mi formación en la Escuela de Jacques Lecoque en París. Es una escuela súper interesante donde hice un laboratorio escenográfico. Que cambió para siempre mi manera de ver la vida y el arte. Ah, perfecto. Claro que sí. La escenografía tiene que ver mucho con la arquitectura, con el arte, ¿no? En sí es una fusión entre ellas. Cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de la escenografía en lo que es teatro, ¿no? Cómo ha sido tu experiencia. Bien. La escenografía te da la posibilidad de crear un universo de ficción en cuanto a una propuesta espacial en un escenario. O sea, sos quien diseña el espacio de una obra de teatro, que es un universo de ficción. También soy vestuarista. El vestuario yo creo que tiene que ver no solo con la creación del vestuario de un personaje, sino con la creación de ese personaje en sí, su manera de caminar, de su mirada. Ah, perfecto. Sí, tiene mucha conexión con... bueno, definitivamente es parte de todo el grupo de las artes escénicas, la escenografía. Justo hace un par de semanas tuvimos a Luis Alberto León, que también es escenógrafo, y que también ha sido estenografías, y de ahí pasó a la dramaturgia, con la cautiva, y entre otras obras que ha hecho, ¿no? Sí, de hecho. Dale, dale. Ahora, justamente estamos trabajando juntos en un proyecto bueno que va a entrenarse este agosto en la plaza con Mariano del Cabo, en el que yo diseño la escenografía, y él forma parte, la va a desarrollar el vestuario, y él forma parte del equipo de la maturía. Ah, perfecto, qué perfecto, claro que sí. Ya sabremos entonces todo sobre las noticias que van a tener ustedes en este nuevo proyecto. Claro que sí. Sí, y en el 2016 nace Flotante. Sí, Flotante nace cuando Natalia Charly, que es la directora de Flotante, y yo nos juntamos en un café, hace tiempo teníamos ganas de hacer algo juntas, juntas tenemos las dos en común, la formación de Charly Poe, y en ese momento Natia estaba muy contenta con sus sobrinitos, que tenían dos años y medio, y yo tenía a mi hijo un año y medio, y nos propusimos crear para ellos. Y nos juntamos una tarde a jugar con los tres chiquitos, a probar materiales, probar cosas, había un globo en casa, pensamos qué pasa si le ponemos serio, teníamos dos materiales despejados, vimos que jugaban a reflejarse, teníamos ganas de inventar un universo cruzado por la belleza, que es una de las propuestas que vivía en nuestro arte, y así comenzamos. Un día compramos un globo con él, el día compramos dos, después compramos un balón, y nos dimos cuenta que las cosas eran hermosas, y que nos permitían crear un universo de belleza, y de cierta abstracción también, es algo que nos interesa, nosotros creemos que los míos y las tiendas tienen mucha capacidad de imaginación, y nos interesa jugar con eso, o sea, tratar de proyectar un universo que cada uno pueda apropiarse de diferentes maneras. La imaginación del niño es tan amplia, es tan inmensa, es tan rica, les permite jugar, a veces con elementos tan básicos, crean un mundo, y vamos creciendo, y se nos va olvidando todo eso, de sacarle provecho a esos materiales tan básicos que tenemos alrededor, y que de repente por ir creciendo, por la rutina, por qué sé yo, me entiendes, por tantas cosas que nos pasan, vamos perdiendo esa creatividad que a los niños se les sale por todos lados, con el juego, con la inocencia, con tantas cosas, es muy importante, ¿sí o no, Azul? Sí, por supuesto, hay algo muy emocionante en Flotante, que es una instalación sensorial con música original y marionetas en el aire, que están realmente ahí flotando. ¡Ay, qué bonito! Es muy emocionante porque es una experiencia que dividimos en dos grupos etarios, y hacemos siempre dos funciones continuas, la primera dedicada a bebés de seis meses a dos años, y la segunda de dos a cuatro años. Entonces, la segunda experiencia de dos a cuatro años nos damos cuenta de eso, que los chicos pueden imaginar y resignificar lo que nosotras presentamos. Y la experiencia de bebés es muy alucinante, primero porque nos emociona enormemente que para la mayoría de los bebés es la primera experiencia, la primera obra teatral que viven. Entonces es hermoso porque a veces viene la mamá, el papá, la tía, la abuela, la madrina, el siguiente grupo de gente a vivir ese primer contacto con el arte de un bebé. Y también vemos cómo se emociona, cómo juegan, cómo disfrutan de la belleza. Y nuestra intención está que su ser sea imprenado sutilmente, por la belleza, por el arte, y hacer un camino en el cual podamos acompañarlos, enriquecerlos desde la cultura, desde el arte. Es importante ir generando espectadores y gente que esté en contacto con esto, con la expresión humana. Exactamente, ir generando espectadores, ir generando gente, niños que se motiven con la creación, que estén abiertos a leer, a descubrir, a ver teatro. Hace poco, creo que, no sé si un par de años, creo, yo recién aquí en Lima he visto de que ahora hay teatro para bebés, teatro familiar, teatro para bebés, exclusivamente para ellos, que es otro tipo de lenguaje, otro tipo de juego, de acercamiento, de contacto, de vínculo con los bebés, ¿no? Y es muy, muy... Te diría que es una tendencia en el mundo hoy. Se puso súper de moda, ya se empezó en Europa hace unos 10 años, y ahora está atravesando América Latina y Asia también. El año pasado, concretamente, hemos tenido la oportunidad de participar de festivales en China, en Corea, en Chile, hemos estado aquí en el Gran Teatro Nacional, en una coproducción con la Plaza Niños, y en toda la escultura ha sido emocionante ver el encuentro entre los más chiquitos y las más chiquitas y sus familias, las posibilidades de juego, y a la vez, como es una instalación inmersiva, decir que la gente entra a un universo de ficción para ser protagonista, hay algo hermoso que pasa y es que en cada cultura y cada función son diferentes, porque están vivas según lo viven sus protagonistas, que son nuestros invitados. Exacto, es verdad, es verdad. Y ahora, flotante, la compañía flotante dirigida por Azul Borenstein y Natalia Chami, van a empezar nuevamente con sus talleres, porque ustedes ya han tenido talleres, o me equivoco, corrígeme en eso, por favor. Sí, de manera presencial, hemos dado siempre diferentes talleres que vamos cambiando y reinventando en diferentes festivales internacionales y diferentes países. Y ahora se están reinventando virtualmente con los talleres. Cuéntanos sobre los talleres, qué tipos de talleres vamos a encontrar aquí, para qué edades, cuéntanos un poquito sobre los talleres, por favor. Bien, les cuento un poquito lo general y después cuento cada taller. En cuanto a lo general, son experiencias Ría Azul, que estamos proponiendo empezar en julio, hacer cuatro encuentros por cada taller. Están dirigidas a niñas niños entre dos y ocho años. Y nuestra idea es que sean una experiencia grupal, de encuentro, de desarrollo del juego, del arte, de la imaginación. Chiquitos que sabemos que pasaron mucho tiempo en el interior de sus casas, en salir, entonces, especialmente para enriquecer las posibilidades de juego, y de encuentro con mamás y papás, diseñamos estas experiencias, que nuestra intención está que no sean esos 45 minutos de juego y después desaparezca, sino dejar una posibilidad de juego, de imaginación y de creación conjunta, abierta para enriquecer los días en las casas. O sea que vamos a seguir cuidándonos. Exacto, sí, tienes razón. Yo, por ejemplo, me imagino que hay padres que ahorita están con sus hijos ahí en las casas, en estos ciento tantos días aquí en Lima, a veces, como hace rato te estaba comentando, cuando somos adultos, a veces no nos permitimos explorar, ni ir creando más cosas, ni permitirnos jugar con nuestros pequeños. Nos limitamos. Entonces, necesitamos una ayuda o una motivación, ver algunos tipos de talleres que nos permitan entrar a este mundo con nuestros hijos y poder permitir que podamos jugar y descubrir muchas cosas, la creación con nuestros hijos. Ese es un buen punto. Ahorita la gente está totalmente bloqueada y no sabe cómo... Sí, y ya recibiste un montón de instrucciones y posibilidades de juego y todo, y ya las agotaste y ya no querés ver más links de nada. Exacto. Y sabes que las otras semanas estuvimos, por supuesto, probando estas experiencias antes de sacarlas al aire, porque al principio no nos era clara la virtualidad para hacer talleres con chicos chiquitos. Y lo que hicimos fue contar a hijos e hijas de nuestros amigos y hacer todo, a ver cómo funcionaban. Tienen ciertas experiencias hermosísimas, en donde de pronto en un taller estaban todos los chiquitos haciendo música con franquitos con agua, pero todos juntos y conectados con quien da el taller, o moviéndose y bailando como si fueran pulpos o medusas convirtiéndose en olas que lo tean, o jugando a ser espíritus de la selva, escondidos, o tigres. Ajá. Entonces, realmente nosotros queríamos hacer un aporte en este momento como personas que se ocupan de las primeras infancias y sentimos que esta es una linda propuesta y la fuimos probando y así fue. Y estamos teniendo una súper linda recepción por parte de la gente, muchos anotados, interesados, y ahí vamos avanzando. Así que bueno, nos esperamos a todos. Nosotros ahora estamos ofreciendo tres talleres que conforman esta línea de experiencias de arte, juego e imaginación en casa. El primero se llama Un viaje sonoro. Ya. Es dedicado a líneas y ritmos de 2 a 4 años. Hacen los más chiquititos. Y la idea es hacer un viaje hacia el océano, otro hacia la selva y otro hacia el espacio. Y con objetos de la vida cotidiana, sean carterolas, sean botellas, papeles, plásticos, generar musicalidades y sonidos para estos viajes. ¡Qué paja! Y lo que propone Juan Zimmerman, quien lo da, es que cada niña y cada familia tiene su sonoridad. Y dice, vamos, que saliste a escucharla. ¡Ah, perfecto! Cada uno va a tener su tiempo de hacer música y de explorar sonidos para los objetos cotidianos y de viajar con la imaginación. ¡Bien! Y eso que te decía la otra vez, hicimos frasquitos, con aguas y tocamos notas, a ver cuál era agudo y cuál era grave y sonoridades de olas gigantes y eran chiquitas y fue hermoso. Un viaje sonoro es dirigido por Juan Superman y comienza el 8 de julio. De ahí tenemos en la selva tropical. Cuéntanos, por favor, sobre este taller en la selva tropical. ¡Bien! En la selva tropical está dedicado a niños de 5 a 8 años. Es un taller que propone un momento de movimiento y un momento de creación plástica. Entonces, siempre jugando con la que estamos en una selva imaginaria, vamos a jugar a movernos, como si creciéramos como plantas, como si fuésemos serpientes o tigres, para después crear, a partir del movimiento también, crear títeres y máscaras de espíritu, de la selva, y de animales, y lianas, y paisajes, entre el movimiento y la creación plástica. Está este taller. Ok. Esto está inspirado, está inspirado en nuestro próximo estreno, que es otra experiencia para la primera infancia, que se llama Tropical. Tropical. Que íbamos a estrenar el mayo, íbamos a estrenar el mayo en Buenos Aires, y por lo tanto me puede escuchar a hacerlo. Así que estamos con todo listo para cuando se pueda. Claro, claro que sí. Y en este universo de ficción, en el que trabajamos muchísimo, largamos esta ficción para compartir con ustedes en las casas. Perfecto. Este taller está dirigido por Janina Orieta, y comienza el 7 de julio. Exacto. Janina Orieta es la clan de Flotante. Ajá. Sus puertas les gustan. Es toda la tienda de la compañía. El siguiente taller es Flotante jugando con el océano. Sí, y este es un taller de movimiento en el que vamos a jugar, a movernos y a bailar. Vamos a transformarnos en medusas, en olas enormes, en olas chiquitas, y explorar los seres del océano en diferentes profundidades, con diferentes musicalidades. Y este taller está inspirado en Flotante, que es nuestra experiencia en la que flotan bulbos medusas en el aire, y es bastante oceánica. Si bien está abierta, es bastante oceánica. Entonces, inspirada en toda esa exploración, trabajamos con Julieta Kiochi, que es margarina y pedagoga de nuestra compañía, y va a ser precioso. Ajá. Para 3 a 5 años. Para 3 a 5 años, y esto sí comienza el 6 de julio. Ya, ya, ya. Ahorita. Ya comienzan los años. El lunes próximo. El lunes próximo. Qué rico, en verdad. Cada taller tiene todo lo que es creatividad, explorar, ir creando cosas, la imaginación. Me encanta, la verdad. Es bueno y es muy importante para un niño no limitarlo a crear. No limitarlo a ser un artista empírico, innato, que le nazca esto. Pero, sea cual sea la profesión que tenga, siempre es importante el teatro y las artes para todos los niños. Sí, exacto. Ajá. Perfecto. Sí, creo que es un momento en el cual vale la pena valernos el arte, ¿no? Ahora, ahora más que nada, en verdad, es verdad. Sí, yo creo que... Más que nunca. Más que nunca, exactamente. Y con todo lo que está pasando, más todavía, definitivamente. Y Tropical, cuéntame un poquito sobre Tropical, que es la nueva experiencia que se va a estrenar, ¿no? ¿En qué se están proyectando? ¿Me estás contando de que lo van a hacer allá en Buenos Aires? ¿Cómo va la situación por allá? ¿Se va a poder hacer presencialmente? Bueno, es que... Mira, la situación es parecida en cuanto a que... Bueno, ahí sigue la cuarentena, hay menos casos que aquí, pero yo creo que este año va a ser difícil estrenar. Entonces nos estamos proyectando más por el 2021. Tropical es una experiencia inspirada en cuanto la vida nos maravilla y nos asombra, la naturaleza, está situada en una selva que se va como... se va desplegando a la vista del espectador y tiene algunos títeres sorpresas y un personaje que va, de alguna manera, creando la experiencia. Al igual que es flotante, es un espacio en donde los espectadores, que nosotros no los llamamos así porque no es gente que viene a mirar, sino a ser parte intrínseca de la experiencia. Están invitados a participar, a tocar, a abrir, a manejar los títeres, a jugar con todas las instancias lúdicas. Y es una obra que nos gusta muchísimo. Hemos ganado con los subsidios los premios más altos en el país para poder hacerlas. Así que estamos muy felices con este comienzo. Y bueno, esperando poder compartirla pronto. Claro. Un super equipo de músicos, de artistas plásticos que han trabajado. Bueno, realmente yo quiero hacer una experiencia muy valiosa y tenemos muchísimo deseo de ya compartirla. Claro que sí, definitivamente. Yo les mando buenas vibras para que eso sea muy pronto. Qué interesante esto de lo de toda esta situación que nos ha puesto a todo el gremio de las artes aislados, pero de cierta forma nos ha permitido conectarnos con otras personas. Como por ejemplo, en este caso, hay profesores de Argentina que van a dictar estos talleres en Flotante, ¿no? Es así. Y va a ser para todo el público. No solamente, me imagino, no solamente para el público de Perú, sino para toda la gente que esté interesada. Por supuesto, por supuesto, sí. Ahora Flotante es una compañía que tiene base en Argentina, que es donde nací, y base también aquí en Perú, porque yo estoy viviendo aquí. De hecho, este año estábamos programados en el IGNA, en la Alianza Francesa, para seguir con Flotante, y también para entrar a Tropical aquí en el IGNA en el verano. Solo que no sabemos que será tiempo de hacerlo. Pero tiene base en ambos países. Y ahora la magia del Internet, de lo virtual, nos permite conocer a personas preparadas, no solamente de aquí del Perú, sino también de Argentina, de otros países. ¿Cómo nos conecta esto para poder ir aprendiendo más y más? ¿No? Sí, exacto. Sí. Yo creo que hay algunas cuestiones que se vieron limitadas y complicadas con la virtualidad, y hay otros lugares que se vieron enriquecidos. Claro que sí, es verdad, es verdad. Aquí hay gente que nos está mandando algunos comentarios. Flor Salón Spa, ahí está un saludo para Flor Salón Spa, que nos está viendo. Dona Beni, Cultura, saludos, y la función tiene que continuar. Eso es lo que nos comenta Dona Beni, Cultura. Ahí está un saludo para Dona Beni, Cultura. Claro que sí, la función tiene que continuar. Y más aún, con los talleres online que Flotante nos está brindando. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Azul Borenstein, una de las directoras de la compañía Flotante, que hoy nos han tenido aquí en nuestro programa número 31. Azul, antes de hacer la invitación final a los amigos de Teatro Club y a toda la gente que se está conectando para que vayan a entrar al Instagram de Flotante y toda la información necesaria, yo quiero que me permitas, yo acá en Teatro Club lo que hacemos es primero agradecer a nuestros auspiciadores. Así que, Azul, permíteme, por favor, quiero agradecer a Monturas de Marca. Monturas de Marca, ahí están nuestras monturas que nos brindan Monturas de Marca. Ajá, en la parte de acá del videíto vas a encontrar el Instagram de Monturas de Marca. Por favor, búscalos, que ellos nos brindan monturas oftálmicas y monturas de sol. Así que, por favor, muchas gracias a Monturas de Marca. También quiero agradecer a nuestra siguiente auspiciadora que nos brindan estas chocotejas. Y me las estoy comiendo día por día, noche por noche, por favor. Quiero agradecer a Dulce Amor que nos brindan chocotejas, bombones y trufas. En la parte de aquí del videíto también vas a encontrar el Instagram de Dulce Amor. Así que, gracias, Dulce Amor. Dale un antojo a tu paladar. Así que, gracias a nuestros auspiciadores. Azul, otra cosa que estamos haciendo aquí en Teatro Club es mandar buenas vibras a toda la gente que está pasando por esta situación del COVID, ¿no? No solamente a la gente que está dentro de nuestra comunidad de artes escénicas, de la cultura. Sino a todo el mundo. A todo el mundo porque hay muchas personas que están pasando por muchas situaciones. Tienen muchas... No saben cómo afrontar tantas cosas. Y aquí en Teatro Club siempre les mandamos buenos deseos. Que se recuperen, que se cuiden, por favor. Que avancen, que se reinventen y que se cuiden, por favor. No sé si tú unas paladitas podrías brindarle a toda esa gente, por favor. Sí, sobre todo que se cuiden, que tengan confianza en que esto va a pasar. Y que ahora que salió la cuarentena, cada uno siga siendo totalmente responsable y consciente por uno y por los demás. Exactamente. Todo esto nos va a enseñar algo. Así que hay que darnos cuenta de eso, ¿no? Hay que analizarlo, hay que sacar conclusiones de todo esto. Y también queremos mandar muchos aplausos a todos esos médicos, a las enfermeras, a los militares, a los policías. Que nos han estado cuidando en estos 106 días de la cuarentena aquí en Perú. Muchas gracias a todos ellos por cuidarnos. Y a toda esa gente que se ha cuidado, que está quedándose en sus casas. Muchas gracias. Muy pronto nos vamos a ver todos en el teatro nuevamente. Y vamos a ver las actividades, los proyectos, las obras de Flotante y de muchas compañías que en verdad nos están brindando cultura. Y es muy importante en verdad para nuestro país. La cultura es básica, 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 básica. Así que, por favor, ahí están los aplausos de Chiri. Yo, Azul, por favor, quiero que invites a los amigos de Teatro Club a que vayan a informarse para los talleres online que la compañía Flotante va a empezar este 6 de julio. Por favor, las cámaras son tuyas. Bien. Bueno, comenzamos con nuestros tres talleres online. A partir del lunes próximo 6 de julio, vuelvo a ver, para los talleres. Ya, correcto. Bien. Entonces, los talleres están pensados para niñas y niños de 2 a 8 años. Son vía Zoom, con dinámica grupal y seguimiento individual. Y hay un taller que se llama Flotando en el Océano, que es para niñas y niños de 3 a 5 años. O que se llama El Viaje Sonoro para 2 a 4 años. Es una experiencia musical con objetos cotidianos. Y también está Jugando en la Selva Tropical, que es el tercer taller para los más grandecitos, dedicado a niñas y niños de 5 a 8 años, que es un taller de movimiento y artes plásticas. Ajá, claro que es. Para inscribirse, por favor, escríbanos, o para pasar las consultas que necesitan, por más información, escríbanos a flotanteinstalacion.com. Ajá, eso es. Nuestras redes. ¿Las redes cuáles? Las redes son. En Facebook aparecemos como Flotante. Y en Instagram, Flotanteinstalacion. Flotanteinstalacion. Ahí van a encontrar información y pueden contactarse con nosotros por lo que necesiten. Así es. Así que ya sabes, nuevos talleres online. La compañía Flotante nos está brindando a partir del 6 de julio. Por favor, comuníquense por el Instagram o por el correo que le brindó ahorita azul. Y también en la parte de la descripción de este video van a encontrar el correo electrónico y las redes de Flotante. Para cualquier otra duda que tengan y puedan llevar a los pequeñitos a descubrir nuevas aventuras y que puedan ir creando más, ir creciendo como personas, como seres humanos y esto les pueda durar para siempre. La verdad que sí. Así que un fuerte aplauso para Azul. Gracias Azul a ti por... Entonces nos esperamos que haya la invitación abierta y les haya compartido un momento muy muy amoso y nuevo y emocionarnos juntos de tener una experiencia de encuentro con otras familias, de otras chiquitos y chiquitos. Así que bueno, los esperamos. Y nos vemos hasta la semana próxima. Así es, así que ya sabes. Azul, Borenstein, la compañía Flotante desde el 6 de julio. Por, este, vía Zoom. Ajá, ajá, ajá. Así que sí. Así que ya sabes todo esto. Y bien, antes de despedirnos, nosotros aquí, Azul, nos despedimos siempre con una frasecita que hice así. La vida es una obra de teatro que nos permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Ahí están. Ya sabes. Canta, ríe, baila, llora, edúcate, sé feliz, no, no generes odio, no discrimines, ama a tu prójimo, edúcate, anda al teatro, consume teatro y sé feliz, simplemente. Sé feliz que eso es lo que te va a liberar de todo, de todo lo que puedas arrastrar es lo que te va a liberar. Sé feliz, anda creando amor aquí en tu corazón y con eso suficiente. Muchas gracias, Azul Borenstein, por permitirnos hacerte esta entrevista. Y bueno, pues, ya estaremos en comunicación contigo. Cualquier otro tipo de actividad que tengamos, que ustedes tengan, nos escriben. Con mucho gusto nosotros estamos aquí para poder ayudarnos con la difusión. Y ya muy pronto nos veremos en las funciones presenciales, en las actividades presenciales. Con muchos deseos estamos de volver al teatro y encontrarnos con ustedes, con la gente que hace teatro. Nosotros también. Claro que sí, claro que sí. Así que, muchas gracias, Azul, por esta entrevista. Y ya saben, a toda la gente que... Ya saben, a toda la gente, todavía no me cortes, Azul, ahorita nos vamos a despedir todos juntos. Compartan este video, denle like, por favor, es importante que este video se vuelva viral, que el teatro se vuelva viral, para que ustedes, para que todo el mundo, en verdad, sepa dónde hay teatro. Así que, con nosotros será hasta mañana, si es que los dioses del teatro nos lo permiten. Así que, nos vemos. Gracias, chaucito. Chao, Azul, despídete de toda la gente ahí. Bien, listo. Gracias, Azul, todavía no cierres, ahorita nos vamos a despedir, ahorita, tranquilamente, por interno. A ver...